Vamos a luchar, un partido complicado, pero sabemos que podemos conseguir un buen resultado. Sabemos que tenemos muchos partidos en ganar y viernes tenemos una oportunidad para acabar pasando malas rachas. Espero que viernes esto se acabe, creo que la gente está con mucho ganas de ganar este partido para conseguir una buena racha, no una mala racha. Entonces, entrenar bien y viernes intenta ganar. Es raro, ¿no? Un poco raro, pero son cosas de fútbol, tienen que aceptar. Como hablé, sabemos que tenemos muchas horas de viaje, pero viernes vamos a salir para ganar. Hombre, nosotros tenemos que pensar en partido y partido. Y viernes, claro, como hablé, nosotros tenemos muchísimas ganas de salir de 90 minutos con una victoria. Y viernes tiene una oportunidad para hacer. Hombre, como hablé, tenemos que pensar en viernes, pero este problema hay dentro o fuera de casa. Hombre, yo creo que viernes, domingo, sábado, tuvimos también mala suerte. No hicimos un gran partido, pero también podíamos salir con un resultado mejor. Nosotros no tenemos que pensar ni eso, tenemos que pensar en viernes y intentar ganar. No.